Pasó 40 años en el ejército, pero se autodespidió tras comprobar que tenía varios años con lagunas previsionales y que no querían reconocer su calidad de trabajador de la institución, la cual sirvió en el ámbito civil, primero como mecánico y luego como cuidador de una casona a descanso de sus oficiales en Freire, ganando no más de 300 mil pesos al momento de su retiro. Tras ello demandó en el tribunal laboral a su institución, como le sigue llamando, dándole la razón, la justicia. No es fácil, el ejército, que todos queremos, toda la vida, pero no estoy desconforme por haber servido mi patria por el medio de mi institución, pero lamentablemente hay malos funcionarios y eso daña a mi institución. El tribunal ha sido contundente y categórico al establecer que efectivamente el ejército de Chile ha incumplido gravemente las obligaciones que le imponía un contrato, contrato que ellos establecían como válido a partir del año 88 y en consecuencia el tribunal ha dicho que don Luciano tiene la razón, en el sentido de que este contrato es válido a partir del año 1975. Esto también causa un efecto sumamente importante en las pretensiones de los próximos años de don Luciano, toda vez que ya está en edad de jubilarse. Junto con esto, una indemnización por cerca de 20 millones de pesos deberá pagar el ejército a este trabajador. El tribunal dictaminó que a don Luciano se le debe pagar una indemnización por años de servicio, equivalente a 42 años, un recargo del 50% de esa misma indemnización, feriado legal y cotizaciones previsionales desde el año 75 al 88. ¿De qué monto estamos hablando? Aproximadamente el monto que él va a acceder es de 20 millones de pesos. Tras esta resolución del tribunal laboral se da un plazo de 10 días para que ambas partes puedan entablar algún tipo de recurso, de lo contrario la sentencia quedará a firme.